Si eres un trabajador formal y con tu propio cuerpo y esfuerzo físico, transportas víveres, equipos, enceres o bienes, eres un porteador. Y el Congreso de la República aprobó una ley que reconoce tu trabajo y el derecho de ejercerlo en un entorno de protección de tu vida y tu salud. Gracias a esta ley del porteador, tienes derecho a comida, vestimenta y accesorios de protección necesarios, seguro de vida y el complementario por trabajo de riesgo, siendo el límite de carga para los varones de hasta 20 kilogramos y en el caso de las mujeres, hasta 15 kilogramos. Si eres un trabajador porteador, recibirás un pago mínimo no menor al 3% de una UIT por jornada diaria y si se realizan horas extras, éstas se pagarán conforme a las normas legales vigentes. El Congreso hace leyes para ti.